Grupo Metrópolis, informa El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca celebró en Ciudad Victoria el Día de la Enfermería entregando reconocimientos a personal de diversas unidades hospitalarias del centro del estado. Una sociedad y un gobierno juntos, sensibles y esencialmente humanos reconocen a quienes hoy festejamos la realización de un trabajo que va más allá de lo indispensable que resulta un ejemplo de vida. Estoy convencida que si por algo puede transformarse el tejido social del mundo actual es precisamente la vocación en el servicio, la lealtad a las instituciones y el amor por lo que hacemos. Ante más de 2.000 enfermeras y enfermeros, el mandatario estatal reconoció el profesionalismo, calidez humana, sacrificio y amor por sus semejantes, de quienes no solamente curan el dolor físico, sino que ayudan a sanar también su alma. Un Tamaulipas con profesionales de la talla de las enfermeras y enfermeros de Tamaulipas, nuestras amigas y amigos que son capaces de contribuir al alivio del dolor y el apoyo de quienes lo sufren. Hoy en Tamaulipas, el 90% de las enfermeras y enfermeros pertenecientes a la Secretaría de Salud alcanzaron la profesionalización y el 70% cuentan con la acreditación del Sistema Nacional de Salud, cumpliendo con la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud de contar con seis enfermeras por cada mil habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias!